e ahora se lo estoy diciendo a ver si lo puedo decir y saber que nos ha abandonado porque está jugando algo yo no creo decir nada yo no quiero decir nada a ver si estoy esperando a que entre crendazo para empezar la partida me encanta la canción o sea es que me he reído mucho cuando la estaba escuchando yo qué buena y tiene un vídeo que yo por lo que he visto con lo que estaba preparando debe estar muy bien ahora después lo pondré aquí en el streaming para que pasáis a verlo y os riáis aparte de éste tiene alguno tiene alguno de stitch etcétera pero yo lo siento ya sabéis quién es mi preferido muy buenas crendazo qué tal cómo van esos ánimos bien vamos a ver no sé si he configurado bien esto del team speak se me oye si se te oye perfectamente a vale perfecto y tú me oyes a mí no perfecto pues entonces ya está todo solucionado tengo que ponerme a ver para la misión a ver si me hago y consigo unas monedicas vale que es con lily la misión si daré un poco de soporte veo que tenéis ahí un guerrero y otra puta madre si si te vas a reír eh no has oído la canción vale si no va a estar divertida esto me estoy oyendo con eco ah puede ser porque tengo el para que me pongan los cascos ok ah pues la salió con agua con agua está rellenado ahí estamos ya no has pillado hace mucho hace mucho antiguamente cuando me iba de raid me coge la botella de vodka y ya va a ser un planazo de planazo planazo es que había que ahorrar jajaja es el de cuando tienes tu pareja que el domingo siguiente trabaja etcétera y no quedas con ella y dices bueno pues me quedo en casita no sé si crendazo no se está oyendo ya no veis ha pasado a mí jajaja vale perfecto estoy buscando baby baby es que no por cuál es el otro nombre brava igual para elían así que se iba a me encanta esta skin y no se escucha del rap no es que acabo de con acaban hasta ya tiene un rap después se pondrá en el directo en el streaming el enlace así lo pueden pasar es más se lo voy a decir a abel y pasame el enlace ahí creta tú faltas tú dime está chulo y lidán en rojo en verdad en rojo si la verdad es que molase a ver si le damos cañita y no me quedo mi 08 se que me metieron ostras 08 sí sí un puto desastre les pegaba a todos los dejaban en una mierda faltaba un golpecito y adiós todo hay que decirlo que me dejaba solos creo que ahora ahora que no nos oye ahora lo dejamos que se meta y nos vamos y nos vamos y que lo maten sí 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 vale 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 a ver si sale un 08 no hay que conseguir 0 10 hay que aumentar eso sí pero bueno, ahora yo como soy support teóricamente estoy cerca y voy a llenarme de muertes ya, ya, ya yo ahora he hecho un 33 todos o algo así me está gustando mucho Arzar pero cuando meto la pata la meto yo no me había dado cuenta aguanta mucho aguanta una barbaridad, no, pero es que quiero aprender a manejarlo no, y cuando los congelas con la E y eso si lo haces bien, los dejas ahí parados sí, sí, sí y la pasiva o sea, la pasiva es brutal también ya, ya, ya o sea, ese golpe más fuerte que encima recupera manada es una bestia nos vamos a bot me voy a hacer una build de DPS DPS atención ha sido nos vamos a ver y Pereke se va para arriba no, no, no me lo he abandonado en la batalla la batalla comienza en si, te oímos, te oímos es que tengo asignada la C y justo es una pone carácter o sea, la he cagado asignando la letra C yo me sé de uno que ha asignado la Z oye, no te rías fue buenísimo eso bueno, a mí al menos me sale ahí pues lo que mete la salud que tiene son los stats mira, lo voy a dejar aquí de mientras vamos a nos han cogido la visión vamos vamos, vamos vamos a con ellos con dos cojones uy, uy, uy que palo a ver nos ponemos todos de acuerdo a alguno pagará hijo de puta a ese me viene la primera muerte yo no, tío han ido todos a por mí, tío se han centrado en mí pero no voy a equipar la C porque realmente me lo está yo me lo pongo en control es lo mejor se ven los talentos además ah, puede ser puede estar bien sí, está muy bien y como las sueldas si se quitan tampoco molesta uff, nos están dando bien debería bajar uno de arriba ¿cuándo salían minas? a dos minutos, ¿no? las minas se abrirán en nada junto a los no muertos de esta etapa vale, voy a curarme curaros, curaros que hay que entrar fíjate que ahora se han ido arriba vamos a ver si entramos nosotros por abajo y ya está bueno, estamos muy igualados sí, nivel sí pero cuidado ahí con teamfight entramos y les damos bueno, yo me voy a adaptar vamos a darle vamos a darle está Lily venga, que caiga, que caiga vamos, vamos, vamos necesito ayudar tira él, tira él paga la pagada pagada o sea, he venido solamente para matar a uno ¿sabes? estoy solo si voy coño sal, sal, sal no, no no podemos con este si, si si, si, si tú le das no quiere manada dale, dale, dale sin miedo y perfecto no, no no tengo manada vete, vete, vete corre, corre corre las que hemos liado en un momento yo ya estaba vivo ahí viendo como no sé ay, hijo de puta me voy a atacar mira, mira ha venido tarde esas palabras están ahí niños viéndonos vale, vale está claro no sé la verdad a lo mejor no hay niños pero bueno hay que controlar las palabritas vale, vale venga para que sea para todos los públicos ¿pero dónde vais? ¿para abajo? ¿o dónde voy? ahí está está abajo pega un montón Iridan, ¿eh? me lo estoy buildeando a daño es por gusto ¿visteis el otro día como metía el ceratul ese? sí, sí, sí sí, sí, sí bueno, ahí vale, vale hay que pillar esa sala de adelante pero es por el niño cuando rompan el niño vale, al medio al medio me he cargado a dos me he cargado a dos pero he estado cogiendo calaveras hemos cogido 65 sí, sí, sí es que estaba enterándole al boss y me metí de en medio y con el Aryan he ido bajando la vida a la gente envenenar tirándole las bolitas vamos al medio vamos al medio mira, mira Tykus también ha pensado lo mismo muy buena si estamos así organizados hacemos medio y nos vamos a empujar abajo ¿eh? todo no, alguien me voy a ir arriba sí, sí, uno yo no estoy chico hartas, por ejemplo vale, ya me voy yo o tira él que está ahí no, tira él le ha bajado van dos vale, me bajo con vosotros por fin vamos, vamos, vamos matarlo, matarlo aquí a él ahí estamos bueno mientras lo acaban de romper vamos aquí vale, perfecto coger la visión primero ahí estamos que piense que somos menos bien genial me he hecho una build que es muy habilidad autoataque habilidad autoataque habilidad autoataque me revienta, ¿eh? apareste, apareste no, hasta ahora, hasta ahora ahí estamos ahí este, este, este nada, nada, me tengo que ir me tengo que ir me voy a baser ya tenemos ultimate y todo perfecto muy buena, muy buena chavales sí, sí, señor mirad, 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 mirad perfecto sí, bien todos sufrirán sí pues nada, me voy a bot bajo contigo vale, sí, necesitaré están cuatro, sí, en bot somos tres no, me ha pillado bajo, 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 bajo bajo, bajo con un perdón me tiras ahora, ¿eh? no, no, no sí, sí, sí vale, vale, vale perfecto no ha muerto ningún al final es que fíjate sí, es que es la mina qué mal, qué mal es que no te puedes tirar a ver, no te puedes tirar a Zagara cuando hay tres tíos delante de él ya, pero es que no me puedo tirar otro los otros son el Tassadar que no va a hacer nada tira él que tampoco va a hacer nada minas, ¿eh? que se abren ya, ya, ya ¿y qué me tiró? Lili y no estaba Taikus ¿Tassadar no hace nada? no, que no que no hace nada sino que no le voy a hacer nada porque enseguida se va a tirar la E y se va a ir sí, pero lo alejas lo suyo era le empiezas a meter a Tassadar se aleja pillas a Lili ya no lo tienen para curarse porque Tassadar se ha librado porque se ha curado hostia que 30 kill no, en serio da igual da igual vamos a hacer esas 30 que las necesitamos sí, sí como al comer sí Dios mío qué lástima pero ha sido muy buena esa vale vamos a mí sí bueno hay que defender un poco está fuerte sí es que está ahí ya podemos hacer el easy rápidamente nos ayudará a defender y ellos han hecho lo mismo pues nos vamos a defender vale pues sí es más que nada porque se pone en el lateral y le va a tirando y ayuda a defender un montón muere Tassi venga 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 vamos a hacer vale defender 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 sí defender 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 dios cuidado que revienta eh joder ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muy muerto. Dale, píllalo, píllalo. Muy buena, muy buena. Ahí ya no, ahí ya no, ahí ya no. Ahí ya no, ahí ya no. Su ISIS se han pillado. Vamos a nuestro ISIS. Vale, vale, mira, mira, mira. Vamos a pillar a este. Hay que matarlo. Perfecto. Bien, bien, bien. Sí. Vale. Hay que entrar, vamos, en las minas, antes que ellos, hacer todas las minas. Si hacemos un golem fuerte, ojito, eh. Ojito al combo. Bueno. Cojo el ISIS. Cuando podáis ayudarnos. Vale, eh, fijaros que tira él y Kassadar, son yo creo que los que más están molestando. Está muerto. O sea, hay que hacer las minas, pero hay que entrar ya. Pero ya, eh. Para ir todo... ¿Y Lili está allí? Sí. Pero... Vale, me tira la de Lili, va. Vale, voy a ir. Vamos a minas. Sí, sí, ya, ya, ya. La gana de entrar por abajo. La gana de entrar por abajo. Vale. Que enrazo, vente conmigo. Vamos a coger los tres campamentos grandes. Perdón, que me he equivocado. Vale, izquierda, Kassadar. Matar a la Zagaran, matar a la Zagaran. Me he equivocado. No, no, campamentos gordos. Ahí estamos. Tengo ulti un 7, eh. Por si luego falta por ahí. Vale, vamos para arriba. O sea, yo voy separado y si hago falta voy. Ayuda. Vamos, vamos. Me mataron. Pero bueno, ambos de ellos hemos podido. Bueno, aquí hay dos campamentos. Bien. Hemos cogido 62. Claro que se le acabe el Arconte y le doy la vuelta. Ya se le ha terminado. Pues... Si tira el... ¿Quién es ulti? 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 He gastado. He gastado. Vale. Me han enganchado. ¿Quién correo? ¡No! Bueno. Tienen que hacer... ¡No! ¡No! ¡En serio! ¡En serio! ¡Me han matado! ¡En serio! ¡Me han matado! ¿Qué has hecho? No, 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 no me he dejado subir. ¿Has perdido un poco de tiempo ahí? Creo que ha bajado alguien y no me ha dejado subir para arriba. ¿En serio? Bueno, un golem de 34 tampoco es pa' tanto, eh. Vamos a hacer suicidio. Sí. Mira que ya han hecho el golem, eh. Y tenemos un muerto. ¡Yo! Lo tenemos en la puerta, eh. Yo no puedo con esto. El tormento. Han venido aquí. Tira, eh. Han venido. Vale, venga. Miren los gols. Pero nada, se pillan el Easy. El Easy me lo he pillado yo. Pues aquí tengo un poco No baja ni el escudo, ya te lo digo yo No, no baja Ellos tienen que asombrer Va a tirar el Pues le vamos a tirar el eh Tira el del enemigo Primero golem, primero golem Caí ya y ahora rematamos El enemigo está atacando Se ha suicidado el tío Se ha suicidado, si, si Vamos al medio, vamos al medio Que no está a tirar el y esto encendiendo Zagar acaba de coger nuestra visión A ver si la veo Mírala, mírala Ahí está Ha cogido vuestra visión, perfecto Ya son dos menos Ir al medio ya Vamos, vamos Me encargo el campamento suyo Ahí estamos ¿Lo habéis pillado? Perfecto Por supuesto Voy para allá, voy a echaros una mano No les daría, somos 4 con 3 Ahora los da poco a 5 Gasto, gasto, gasto No, salir de ahí, salir de ahí Para arriba Ahora, a ver Me he salvado ¿Dónde estás? Arriba Voy A ver si llegamos Intenta aguantar No, no, he muerto, pero miradlo Algo sale Bien, bien, bien Es que iba a morir Porque él iba a monturellano Y he dicho Retiro con el ulti a por él Y lo que le quite Y por lo menos lo matáis Tienen 3 muertos, eh Tienen 3 muertos, eh No, yo otro Yo otro que cae 4, pues Y un fuerte menos Zagar apucheando abajo Apucheando muy fuerte, eh Vale Vale, me voy a defender ¿Voy contigo? No Yo no hago nada, o sea Tengo que hacer support Sí, pero lo mejor que ha vivido es el mina Ya las minas, pero ya, o sea Coge todo No, no me ha tirado útil Pero es que está Lili usando minas Deberíais haber ido de opinar O sea, a ver Ahí ya Ha tirado la fortaleza Ahora ya no Los condenados Os esperan Malagüesos Para las minas Bueno Una zagara menos para las minas Eso está claro Pero ahí sí viene directamente Repucheando el núcleo Ya la tengo a esta Voy a ayudarte ¡Puta! Madre mía Madre mía ¡Putaos ante vuestro único rey! Y ahora tira el ulti Tira él ¿Cómo vais abajo? ¡Sal de ahí! ¡Te caes! ¡No puedo llegar allí! Vamos mal, vamos mal Bueno, no tengo nada que hacer Creo que estoy solo Si, estás solo A ver si puedo coger estos No, no, no Salte, salte Te has pillado Mal, que mal Es que he visto unas calaveras Vivo, a ver si puedo pillar eso Un poquito más Bueno, va a ser 70 el de ellos, eh Bueno, he conseguido alguna Que tocar las narices Bueno, he conseguido alguna No, no he conseguido lo que quería hacer No, no vayáis abajo No, no, eso está... Hemos perdido ya No, no, eso está... Hemos perdido ya Buah, buah, buah Pegarles primero a ellos Otro, otro... No, hay otra cosa que hacer No sé, pero es que tenemos un golem de 66, eh En la puerta Vale, aún zagar a menos Uno menos Vamos al golem Vamos al golem Va, viene empucheando Es mejor matar los caídos, eh No, no, no No, no Bien desechados No, olvidaros No, no No, no, no Nada, nada, nada Guille para ellos ¡Pobrecillo Kalondor! ¡Pobrecillo Kalondor! ¡Pobrecillo Kalondor! Quita ¿Qué? Que no había ninguna Nova ¡Ostras! Es verdad Vamos La agonía de esa ¿Pero sabes manejarla? Sí, hombre, sí Pero Nova es un poco independiente, eh Tú haces tu vida Sí, 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 sí Pero siempre le podemos pedir ayuda Sí, sí, bueno Ella se quedará ahí Oculta Y nosotros les pegaremos Mira, no me pasan al 08 Como una otra vez Como les habré metido Ellos se lo pegaron un tirito Y otro tirito Y adiós Ufff